Hola, mi nombre es Rocío, yo soy de Córdoba, Argentina. Fui voluntaria en Semillas Life en Puerto Inca, en el Amazonas de Perú. Entré a finales de septiembre y mediados de octubre del año pasado, en 2019. Junto con Darío, mi novio, estuvimos colaborando en un proyecto que consistía básicamente en poner en marcha un nuevo espacio donde recibir más voluntarios y todos aquellos que quisieran conocer el Amazonas desde dentro y quisieran ayudar a su comunidad tuvieran donde hacerlo. Para nosotros fue una experiencia extraordinaria. En todos los sentidos. La calma del lugar y la calidad de la gente se siente desde el primer momento. Los niños no duden en darte un abrazo ni bien llegas para compartir, para darte la bienvenida. Y bueno, la naturaleza es algo extraordinario. La cantidad de frutos exóticos que uno puede conocer en el Amazonas es sorprendente. Realmente es un lugar que vale la pena conocer y bueno, ojalá que sea una comunidad que pueda crecer enormemente.